Siempre decimos que Caritas es un puente entre la sociedad y el que lo necesita y nosotros damos lo que nos llega. En este momento nos están superando la necesidad de las familias que asistimos. Nosotros teníamos por costumbre todos los años, a fin de año, en este momento tenemos 80, 88 familias más o menos, prepararles un bolsón navideño con alguna lata, algún pan dulce, turrones, la donación de los budines y pan dulces los tenemos siempre de parte del Eritier, pero tampoco podemos exigir que nos manden para las 88 familias. Entonces siempre alguno falta, el tema de latas también. Entonces, bueno, después de una reunión de comisión con el sacerdote donde le planteamos esta necesidad por la que estamos pasando, nos autoriza que salgamos a invitar a la gente, que como un gesto solidario en esta época de adviento que empieza este fin de semana, empezar a compartir o a pensar en la necesidad del otro, acercando algún producto que tenga relación con la Navidad. Siempre poníamos también en ese bolsón papas, zanahorias, alguna lata de arvejas con la mayonesa como para que se armen el salpicón. También, toda esa mercadería la comprábamos, lo que era verdura, y este año, bueno, vamos a tratar de salir a invitar también a las verdulerías, el que quiera colaborar con algunos kilos de cada producto para que no le falte también esa bolsita. Es pensando en la mesa navideña del 24, no es para hacerles la compra de todo el mes. Nosotros entregamos todos los meses a 20 familias un bolsón que tiene lo básico, el aceite, el azúcar, la hierba, que con lo que lleva esa bolsa les aliviamos una semana del mes, digamos. Si bien todos tienen o tarjetas sociales o asignaciones, cuando vos te sentás a hablar con ellos y te plantean lo que tienen, más aquel que tiene que pagar un alquiler, por bajo que sea, no les alcanza. Por ahí es más fácil cuando lo vemos o lo juzgamos de que tienen asignaciones y esto y no les alcanza. Con la mayoría de ellos nos sentamos y charlamos, tenemos la suerte de tener asistente social que trabaje con nosotros y hace las evaluaciones y realmente las ayudas son necesarias y puntuales a las familias que son evaluadas. Contanos cómo es el mecanismo. Llega una familia que tiene una necesidad. ¿Se entrevista con ustedes o con la asistente social? ¿Esa familia te dice, bueno, yo tengo una changa o recibo tal o cual plan social? La asistente social dice, bueno, esta persona recibe por mes 20, 25, 30, no puede subsistir. Sí. ¿Es así? Es así. Ahí se activa el mecanismo para que ustedes le den una ayuda. Le damos una ayuda de mercadería. De mercadería, nunca de plata. No, no. Mercadería para salir del paso y, bueno, lo que sea ropa, calzado, eso siempre, gracias a Dios, no nos falta. Entonces empezamos a ayudarlos con eso. Entonces al aliviarlos de no tener que comprar la ropa o el calzado, ellos pueden usar el poco ingreso que tienen en el alimento o en el alquilar. Estas situaciones se van acrecentando, dicen ustedes. Sí, en este último tiempo vimos que hay más. De estas 20 familias que yo te digo que les preparamos el bolsón todos los meses, se sumarán unas 15 que mensualmente caen a la parroquia los días que atendemos para entrevistarse con la asistente social para plantearle la necesidad de que carita lo ayude. Y la asistente social da fe que, en base a las changas que haga esa persona o al trabajo precarizado de esa persona, más los planes sociales que reciban no le alcanzan. No le alcanza. No hay forma de que le alcance. No, no, no. Incluso, gracias a Dios, se sumó gente con disponibilidad y estamos haciendo visitas domiciliarias. O sea que la gente misma te invita a que vayas a la casa y que verifiques que lo que te están diciendo es cierto. Vayamos también que hay mucha gente de afuera en San Carlos. Caritas, no mira, creo, el color político, nada. Nosotros estamos para ayudar a todos. Ya es una directiva de años de que Caritas tiene, dentro de las posibilidades que tienen para ayudar, ayuda a todos. Entonces, bueno, lo visitamos y una vez que se comprueba que es así, se ayuda. Tenemos la copa de leche todos los días, que van 35 chicos a tomar la leche. Eso es aparte. Eso es aparte. Tienen que juntar también la leche para los 35 chicos que van a merendar. Todos los días. O a desayunar. No, a merendar. Es de 3 de la tarde a 6 de la tarde todos los días. Gracias a Dios. Ahí se les da la leche con chocolate. Con la merienda que tenemos facturas que nos dan las panaderías, masitas que donan comercios o particulares. El arroz con leche, porque te piden el arroz con leche. Una vez se les dio de hacer el arroz con leche y tiene que ser, es infaltable el arroz con leche por semana. Y hay chicos que pasan dos veces. Pasan a las 3 de la tarde y a las 5 y media antes que cerremos están de nuevo tomando la leche. Y el chico no te miente. El chico que vos ves como te toma la leche o te come el arroz con leche o te agarra el puñadito de masita para llevárselo cuando se va. Ese chico no te miente. Entonces, bueno, nosotros muchas veces se nos termina allá y tenemos que sacar de la parroquia para llevar allá. Entonces, lo que nosotros queremos tratar de ver la posibilidad de que ese depósito de mercadería que tenemos esté, no siempre lleno, pero con lo justo para solventar estas ayudas. Es decir, ustedes tienen 35 familias que ayudan todos los meses. Sí. Se quedaron sin estoque en la despensita. Sí. En la despensita propia de caiga. La despensita está vacía. Está vacía. Entonces, la necesidad de que la gente les acerque, ¿qué, por ejemplo? Bueno, ahora nosotros apuntamos a alimentos no precedederos de cualquier tipo porque nosotros esos los usamos para los bolsones. Y si no, aunque seas acercar para ayudarnos a que esta Navidad podamos hacer el bolsón navideño productos relacionados con la mesa navideña. Alguna lata de durazno, algún turrón, alguna garra piñada, algún budín, pan dulce. Bien. Todo lo que podamos llevar es en esa bolsa que les entregamos a las 88 familias. María Rosa, ¿cómo se contacta la gente con ustedes o con Caritas? Mira, vamos a dejar en la Secretaría de la Parroquia, que funciona de martes a viernes de 9 a 12, una caja donde pueden dejarlo ahí. Nosotros ahora nos estamos atendiendo en el ropero. Ya se terminaron, ellos pasan dos temporadas, en invierno y verano, llevan ropa. Ya terminaron de pasar todo. Estamos únicamente limpiando y acomodando y atendiendo, sí, urgencias que surjan. Entonces, por ahí en Caritas no van a encontrar nadie. Pero Casa de Tía Margarita está todas las tardes abiertas, de 3 a 6 de la tarde. Y si no, contactarse con algunas de nosotras que la mayoría nos conoce. Marisa Prigieri, Claudia Wagner, Claudia Gozo, Negra Benicelo, yo. Las más populares, más fácil de ubicar. ¿Hacía mucho tiempo que no vivían una situación de esta? Sí, la verdad que nos superaba, siempre teníamos, con las donaciones que nos llegaban, podíamos cubrir los bolsones de todos los meses. Y teníamos la reserva de lo que no gastábamos en mercadería durante el año para comprar las cosas que faltaban para los bolsones de fin de año. Pero, bueno, este año los gastos fueron mayores y hubo que sentarse y ver. O hacemos los bolsones, así, pidiendo la colaboración de la comunidad, o los bolsones de este año no se hacen porque económicamente no hay fondos. Nosotros tenemos siempre que tener una reserva por el hecho de que tenemos la casa, que es una casa antigua, que tiene su deterioro y tenemos que siempre tener una reserva para mantenimiento. Entonces, eso también nos implica que no podemos estar nunca con las arcas vacías, digamos, porque necesitamos tener el respaldo económico para eso. ¿La gente que donaba dejó de donar porque ya no le alcanza a esa persona? ¿O porque se cansó? ¿O porque consideran que no necesitaban más? Mirá, yo pienso que esto de la pandemia hizo que la gente, al no estar tanto en la calle, deje también de hacer cosas que hacían. Había muchos aportes económicos que nos llegaban a nosotros en forma personal. Te cruzaban y te decían, toma, te doy esto para este mes, a través de la Mutual. Ahora hacen todo mucho virtual y a lo mejor haces los gastos básicos de tu casa, pagás. Y ya esto de andar apadrinando no lo haces más. Las misas va menos gente. Los velatorios no se están haciendo por muchas horas. La tarjeta de calidad, que era algo que a nosotros era un buen aporte, también se redujo muchísimo. No tenemos el mismo monto que trabajábamos hace dos años atrás. No tenemos socios nosotros, más que los padrinos, que los hacemos a través de las dos mutuales. Entonces yo pienso que un poco es esto, que la gente, aparte que le debe estar costando subsistir, por cuestiones que nos cambió el ritmo de vida, dejaste de hacerlas también. Bueno, situación compleja, María Rosa. Sí, sí, es porque uno está acostumbrado a que siempre tuvimos... Siempre había. Sí, siempre tuvimos y siempre se pudo dar bien, gracias a Dios. Pero bueno, ahora para poder hacerlo como lo veníamos haciendo, vamos a necesitar la colaboración de la gente. Gracias. 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 Gracias.